Oye Enrique, ¿te acuerdas cuando tú ibas, por favor aquí, aquí al 27, cuando tú ibas a los Montes de María en compañía de William Simagas, en compañía de Luchimax, con una varita untada de meñique para coger un mochuelo. Bueno, ese era el mochuelo, ese es el mochuelo que cogió en los Montes de María el maestro Adolfo Pacheco Arillo, el mochuelo. ¡Vamos Ramoncito! ¡Dale el dedo a esa corrió! En enero Joche se cogió, en enero Joche Pucca se cogió, un mochuelo en la montaña de María y me lo regaló, nomás, para la novia mía. En enero Joche se cogió, en enero Joche se cogió, un mochuelo en la montaña de María y me lo regaló, nomás, para la novia mía. Joche lo pico de maíz, de ojos negros brillantinos Joche lo pico de maíz, de ojos negros brillantinos Joche lo pico de maíz, de ojos negros brillantinos Joche lo pico de maíz, de ojos negros brillantinos Joche lo pico de maíz, de ojos negros brillantinos Joche lo pico de maíz, de ojos negros brillantinos Joche lo pico de maíz, de ojos negros brillantinos Joche lo pico de maíz, de ojos negros brillantinos Eloy Amor Agil vuela busca la pasión, Agil vuela busca la ocasión De salir de esa cárcel protectora y bello es el furor, mamá, de aquella fe que no va Agil vuela busca la ocasión, Agil vuela busca la ocasión De salir de esa cárcel protectora y bello es el furor, mamá De aquella fe que no va Él perdió su libertad para dar dos alegrías Él perdió su libertad para dar dos alegrías La subida es pal, viene para la novia mía Es que para el animal, no hay un Dios que lo bendiga Si no tienen los animales Dios, no tienen alma Pero la sociedad protectora de animales se lo va a poner Por eso van a acabar con los gallos, vino De pronto no gobierna un perro o un caballo como hizo Calígura ¡Suscríbete al canal! Tu cantar tu lírica canción Tu cantar tu lírica canción Es nostálgica como la mía Porque Mochuelo soy también De mi negra querida Tu cantar tu lírica canción Tu cantar tu lírica canción Es nostálgica como la mía Porque Mochuelo soy también De la morena mía En Cabo Negro cantar Toda tu melodía Canta con seguridad Como anteriormente haría Cuando no tenías libertad En los motes de María y Cuatro Tenías libertad En los motes de María Conocí a mi amigo Luis Agurrola Hasta Juan del Cesar De bajense casa por una invitación Que me hizo Roberto Calderón Gracias por el honor que me hicieron Que hallaron gritos de fiesta Cuando bailaba soledad Porque ese son de tambores Hizo furor en la ciudad Pero mi tierra envidiosa De no tan triste Volvió a la gaita Y los corpillos de rosa Saltaron todos sobre la falda Ella no es negra y morena Como doctora La duele de mi tierra Y su cintura teme a los remolinos Y los corpillos de fiesta Recuerda las higmas de fiesta Y los corpillos de fiesta Cuando bailaba soledad Y los corpillos de fiesta ¡Suscríbete! Cuidado me pisa, cuidado me pisa Buenale esa maraca que haga cosquillas sobre su talle Y se te cae la esperma sobre la rueda que deja el baile Sacacintero recuerda los bailes hombres de sus abuelos Porque bailaba la gaita y dejaron huellas sobre sus dedos Se murió la gaita